Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar Batman y Superman, la batalla de los superhijos del año 2022. Debo decir que es una película que ya de entrada la recomiendo, es súper entretenida, hay un buen tratamiento con el tema, porque el enfoque son los hijos de Superman y Batman, bueno, en el caso del chico que es adoptado por parte de Batman. Y debo decir que está excelente, el enfoque más que todo es para el hijo de Superman, y el desarrollo de personajes que él va a tener y como prácticamente un pseudo-mentor sería el hijo adoptado de Batman, prácticamente quien le ayudaría a forjar más carácter, explorar más sus poderes, etc. Y debo decir que la dinámica fue muy buena, realmente con las últimas películas de DC uno queda como que, ah, les falta fuego a esto. Pero lo han hecho bien, es una película familiar, súper entretenida, de principio a fin te mantiene enganchado, y el villano es Estarro, está bien que resuciten más a Estarro, es buen villano, y deberían darle más uso. Debo decir que me gustaron también las interacciones entre Superman y Batman, la película es emiso amena, tranquila, ni pesada, ni nada, súper ligera, súper rápida de ver, súper entretenida, y sí, es para el disfrute de la familia, les va a encantar esto. Mi única queja sería en el apartado visual, realmente no me gusta que DC haga películas en 3D, no me gusta para nada, no me termina de convencer este tipo de animación que utilizaron, no me termina de convencer, puedo entender que estén experimentando, lo concedo, está bien, no pasa nada. Pero no vayan por este camino, yo prefiero a DC en animación 2D, incluso a Marvel yo los prefiero en animación 2D. Me gusta más la animación 2D, honestamente la prefiero más, se siente muy bien verla, bien cuidado, bien estilizado y todo, pero bueno, la película de principio a fin es enganchante, te la vas a pasar bien, vas a disfrutar el villano, la batalla, los efectos, sí. Mi única queja, mi único pero es realmente la animación, el estilo y el diseño. Pero en todo lo demás la película te cumple y te la vas a pasar de puta madre, así que recomendada, muy recomendada. Lo dejo hasta aquí y pasen buen día. Gracias por ver el video.